Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Somos los medios de comunicación radio universitaria que retransmite nuestro programa en la 101.1. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el índice de cáncer de mama cada vez aumenta, no disminuye. Y es importante siempre en medicina un diagnóstico temprano, ojalá en estadios muy iniciales. Entonces, sobre este tema vamos a hablar, sobre la importancia de los exámenes mamográficos en la mujer de parte de la doctora Karina Terán. Él es imaginóloga, es médica con posgrado en imágenes. Doctora, qué gusto tenerla acá. Buenos días. Yo le decía al inicio que como la tecnología ha avanzado, desde la época del rayos de X, donde son 100 años, había gran cantidad de radiación, los resultados a veces no eran pronto, pero en cambio hoy estamos en la mamografía digital. Y al inicio le decía, doctora, que es importantísima en medicina detectar en estadios subclínicos, o sea, donde la paciente no tiene síntomas. Y a veces no tiene la capacidad la mamita de detectarse con sus propias manos. Entonces, ahí está la importancia de los exámenes que usted los hace. Gracias, buenos días. Así es, la tecnología avanza, como en todas otras ramas, y en radiología y específicamente en imagen de la mama, pues ahora tenemos equipos muy modernos, de última generación, que tienen el único objetivo de detectar el cáncer, como usted lo dijo, en etapas subclínicas, o sea, antes de que la paciente o el médico los puedan tocar. Entonces, estos exámenes actualmente son la mamografía digital directa y con esta, pues se da el paso para la tomosíntesis, que ya es una mamografía 3D. Que, como insisto, lo único que pretendemos es detectar el cáncer antes de que sea clínicamente evidente y con esto poder brindar a la paciente mejores tratamientos, menos mutilantes y mejor control de la enfermedad y en resumidas cuentas, pues prevenir o evitar la muerte. Doctora, siempre hay protocolos y que, bueno, que hoy los especialistas como ustedes se sujetan a protocolos que están muy reconocidos a nivel internacional. ¿Desde qué edad? Claro que no es lo mismo una mamita que tenga la tía, la abuela con cáncer de seno que otra que no tenga, pero más o menos desde qué edad debe hacerse una mamografía. Bueno, ya, aquí hay que resaltar dos cosas. La mamografía como método de screening o tamizaje, que es, como les insistía, el objetivo buscar el cáncer clínicamente, subclínico, perdón. Esta mamografía de tamizaje hay que realizarla toda mujer a partir de los 40 años de edad y luego cada año. Como usted bien lo dijo, las pacientes que tienen factores de riesgo, como son el antecedente familiar, en estas pacientes se incrementa el riesgo de tener cáncer de mamá. Insisto en que se incremente el riesgo, no en que van a heredar el cáncer, porque muchas pacientes piensan que si la mamá tuvo cáncer, ellas van a tener 100%, no es así. O sea, sí se eleva el riesgo. En estas pacientes se realiza la mamografía 10 años antes del diagnóstico del familiar. O sea, si la mamá tuvo cáncer a los 45 años de edad, la hija o las hijas deben hacerse la primera mamografía a los 35 años de edad. Y también otra cosa que es importante diferenciar aquí es lo que es una mamografía de tamizaje y lo que es una mamografía diagnóstica. Una mamografía de tamizaje se realiza en las mujeres que no tienen síntomas, o sea, asintomáticas, se hacen un control de rutina. La mamografía diagnóstica se realiza en las mujeres en las que ellas o el médico encontraron un signo de alarma. Por ejemplo, se palparon un bulto duro, está hundido el pezón, tiene la piel de naranja, tiene secreción por el pezón de color sanguinolento o el médico le palpó y le encontró una lesión. Esas son lesiones que como signos de alarma nos obligan a hacer una mamografía diagnóstica. Ya. Esta aclaración es importantísima, doctor, y lo que usted acaba de decirnos es, si un familiar, mamá, tía, abuelita, tiene cáncer, no necesariamente 100% dice yo como hija voy a tener cáncer, no es mendeliano, pero en eso tienen que ver los estilos de vida, ¿no es cierto? Pero claro, no está por demás que si la mamacita, la abuelita tuvo cáncer a los 45 años, la mamografía tiene que hacerse a los 35, ya tiene que estar pendiente para dedicar a tiempo. Pero también no hay un solo tipo de mamas, porque hay mamas pequeñitas, otras medianas y otras muy densas. Y eso es importante que muchas veces las pacientes se hacen la mamografía y las personas les gusta leer el reportaje, ven las imágenes y se asustan porque dice, mama densa. Entonces, usted tiene que darle tranquilidad, decirle, señora, sabe que mama densa no significa que haya una patología. Entonces, si en algún momento nos enfocan las imágenes y nos van a ayudar con las imágenes donde se ve, justamente, díganos, doctora, la de la de su izquierda sería mama densa, ¿no es cierto? Las dos, ajá. Bueno, en esto, yo quiero insistir porque el objetivo también que nosotros tenemos en el centro en donde yo trabajo es educar a las pacientes respecto a sus informes. Como usted lo dijo, las pacientes muchas veces leen el reporte y se angustian antes de llegar a la consulta con el especialista. Hay que entender que el seno tiene grasa, tejido glandular, en donde están los conductos, estos conductos galactóforos. Dentro de estos conductos galactóforos existe una unidad que se llama la unidad ducto-lobulillar, que son estructuras microscópicas. Y en estas unidades es donde se va a generar el cáncer. Entonces, cuando una mama tiene, los dos extremos son o mama grasa, en los rayos X de la mamografía se ve el tejido negro. Bueno, cuando predomina el tejido glandular se llama mama densa y se ve el tejido blanco. En la fotografía podemos ver, no se ve muy claramente, pero bueno, en todo caso, el tejido glandular que se ve blanco, blanco, eso es mama densa. Entonces, yo les digo a mis pacientes, es como que fuera una nube, ¿sí? El cielo está totalmente nublado y no nos deja ver las estrellas. Entonces, esta estrella puede ser un cáncer, pero si el cielo está totalmente despejado, usted puede ver las estrellas, ¿no es cierto? Entonces, esta mama densa no es enfermedad, es la constitución del seno. Entonces, yo les digo a mis pacientes, es como que usted fuera gordita o flaquita. Entonces, sus senos son o grasos o densos y existe el intermedio entre estas dos. Entonces, ¿por qué la mama densa ahora se constituye también un factor de riesgo? Porque, por dos circunstancias, o puede ocultar lesiones porque no se las ve, o porque una mama densa tiene mayor cantidad de tejido glandular, en donde va a existir la probabilidad de que exista mayor probabilidad de cáncer por el tejido. O sea, yo les digo, es un terreno en donde si usted le echa más abono, tiene mayor probabilidad de que se pueda producir una enfermedad. Entonces, actualmente la mama densa se considera también ya un factor de riesgo de cáncer de mama. Eso está claro, que es importante educar a las pacientes. Es una medida, bajar de peso en todo. La grasa hoy es un órgano que produce hormonas. Y esas hormonas inclusive son cancerígenas, ¿no es cierto? Entonces, está muy claro de que hay mamás muy densas, como nos ha dicho nuestra invitada, la doctora Terán. Hay mamás que tienen mucha grasa y otras que no tienen mucha grasa. Otras que tienen conductos, los conductos galactóforos, que son los conductos para dar lactancia a la bebé. Entonces, pero doctora, cuando la mamografía, cuando la mamografía ya es insuficiente, usted recurre a la ecografía, que es una gran ayuda y un complemento. Sí, o sea, todo en imagen, todos los estudios son estudios de diagnóstico y son estudios complementarios. Muchas pacientes dicen, siempre me hacen la mamografía y luego siempre me hacen el eco. ¿Por qué no me hacen de una sola eco? No, la mamografía es el primer paso. Nosotros ahí identificamos muchas cosas. El tipo de tejido, identificamos la presencia de zonas de distorsión del tejido, microcalcificaciones. Y la mamografía es el mapa, o sea, a mí me guía al eco. ¿Qué debo buscar en el eco? Entonces, por eso es importante que las pacientes siempre, siempre tengan su mamografía y acudan a realizarse eco llevando su mamografía. ¿Qué voy a ver en el eco? La mamografía me indicó una zona de mayor densidad que se llama asimetría, por ejemplo. Entonces, yo voy al eco y busco en el seno esa asimetría. O sea, el eco es siempre guiado por la mamografía. Y en el eco, ¿qué es lo que voy a ver? Si la mama es densa y no me dejó ver qué hay detrás de ese tejido, el eco me va a permitir ver, confirmar que no hay nada, que solo es tejido glandular, o identificar nódulos que pueden ser quistes, o sea, bolitas de agua, nódulos sólidos firmes. Nos pueden indicar también, por ejemplo, si hay secreción, la presencia de conductos dilatados. Buscar si dentro de esos conductos hay lesiones, que pueden ser también un inicio de un cáncer de mama. Me pueden dejar ver la región axilar, a ver si hay ganglios, si son anormales o no anormales. O sea, los dos estudios son complementarios. No podemos dejar uno del otro. Y dependiendo de los hallazgos que yo encuentro en el eco, voy a concluir en mi estudio. Y voy a decir a la paciente, usted tiene esto, debe hacerse un control en este tiempo, o necesita hacerse una biopsia. Ya, porque usted con el eco le rastrea desde la axila, buscando ese famoso ganglio sentinela, que indica que hay un problema. ¿Y en qué momento, cuáles son las ventajas, por ejemplo, del equipo nuevo que usted lo tiene a su disposición? La mamografía digital, pues eso ya es en tecnología lo último. Sí. Actualmente, la mamografía digital directa, insisto en que directa, porque existen en el mercado otro tipo de mamografías, que son equipos analógicos antiguos, que se digitalizaron. Entonces, es diferente, porque el contraste, la nitidez, la calidad de estudio que obtenemos, es muy diferente. Entonces, la mamografía digital directa, precisamente beneficia a las pacientes que tienen mamas densas, porque nos ayuda a diferenciar mejor el contraste de los tejidos. O sea, yo puedo definir, aún si tengo ese tejido denso, puedo definir nódulos, puedo definir imágenes, puedo definir detalles que se van a pasar por alto. Entonces, nosotros tenemos una imagen, permítanme un momentito. Actualmente, también en los equipos, en estos equipos, nosotros tenemos, no sé si se puede ver una imagen que está… No, no podemos diferenciarle. Ahí está. Bueno, en todo caso, es una… Actualmente, en los equipos, en el equipo que tenemos nosotros, tenemos también una función que se llama el CAD, que es el diagnóstico asistido por la computadora. En este equipo, nosotros tenemos esta función, y lo que detecta es, una vez adquiridas todas las imágenes digitales, el equipo, por todos los software que tiene, detecta las áreas de densidad, de masas, de calcificaciones, que tienen que ser más especialmente identificadas. O sea, el CAD nos advierte al radiólogo que esa área que marcó, que se marca como un círculo, como un triángulo, merece mayor atención. Entonces, actualmente con estos equipos podemos realizar un sistema de doble lectura que se conoce, o sea, la lectura del radiólogo y la lectura de la detección de la computadora. Entonces, tenemos dos lecturas, y con esas dos lecturas, uno va al eco y encuentra las lesiones. Porque el equipo nos permite medir exactamente en dónde se encuentra, entonces uno va al eco ya sabiendo en dónde está la lesión. Entonces, ponemos el transductor y nos hemos topado con lesiones muy pequeñitas, de 3 milímetros. O sea, hay que insistir, el cáncer de mama tiene una historia natural, o sea, un crecimiento. Se duplica cada 100 días. Entonces, tiene una etapa preclínica que no es palpable. Y en esa etapa preclínica se detectan los tumores con todos estos equipos que son actualmente los más sensibles. Porque estos software son de última generación, pues me supongo que los primeros mamógrafos no tenían software, ¿cierto? Entonces, la resolución, el permitirle mirar tumores de 3 milímetros es una gran ayuda, porque generalmente de 3 milímetros la paciente ni los puede palpar, probablemente ni el médico, porque además no da molestias, porque ese es el problema en el cáncer, que hay cánceres que no le causan dolor. Ya cuando le causa dolor o baja de peso, es porque estamos en un grado 4. Sí, nosotros, nuestro eslogan ahora es, no el tócate, porque lastimosamente cuando uno, cuando la mujer se palpa el tumor, más o menos el tumor mide ya entre 3.7 y 2.5 centímetros, para que ustedes se den cuenta, más o menos desde el porte de una Claudia o de un limón. Cuando el médico especialista le palpa el tumor, más o menos mide entre 1.5 y 1 centímetro, más o menos como del tamaño de una almendra, para que más o menos tengan una idea. Y la mamografía digital, directa, puede detectar el cáncer cuando mide aproximadamente 0.3 milímetros, o sea, son lesiones pequeñitas, que imposible palparlas. Entonces, el objetivo que nosotros insistimos es en que la paciente debe acudir a hacerse la mamografía, no esperando a tocarse el bulto, la masa, que el pezón se hunda, no, prevenir. O sea, nosotros tenemos ahora el lema en nuestra institución que dice, usted hace la prevención, nosotros la detección. Sí, entonces estamos cambiando los criterios de promoción y prevención, que siempre insistíamos a las mamitas de que se toquen, ya está clara la explicación. Cuando usted se toca, ya tiene unos 3 centímetros, 5 centímetros de tamaño. En cambio, el aparato le detecta cuando tiene 3 milímetros. Es un abismo de diferencia, ¿no es cierto? Así es. Otra cosa que también debemos insistir es en que la mamografía también se puede usar en pacientes que tienen implantes. Actualmente está muy de moda la parte cosmetológica, la mujer estética, quiere tener sus prótesis mamarias y eso está bien. Y muchas pacientes dicen, no, yo ya no me quiero hacer la mamografía porque como eso aplastan, se puede reventar la prótesis. Este es otro punto en que también quiero insistir. O sea, se pueden hacer las mamografías a pacientes con prótesis. Lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos hacerlos en centros especializados, con tecnólogos capacitados, que saben cómo hacer la elección del examen. O sea, se pueden empujar la prótesis y obtener imágenes. Pero la prótesis está delante del músculo pectoral, ¿no es cierto? Sí, podemos proyectar esta imagen. Sí, sí, sí. Justo a ver si nos enfocan. Pero hasta tanto, hasta que nos encuadren la imagen, tenemos una pregunta. Dice, doctor, buen día. Yo tengo mucho recelo de hacerme el examen de mamografía. ¿El examen en ese aparato es seguro? ¿No se corre riesgo y no tiene un efecto secundario? Hay muchas personas que se han hecho la mamografía y tienen temor al dolor porque se le aplasta, se busca la manera de que se aplane la glándula. Pero justamente dice, tengo miedo y ese aparato, el aparato mamógrafo digital no tiene ese problema, tiene más bien beneficios para la paciente. A ver, la mamografía, sea analógica, digital o directa o digitalizada, es un estudio que lastimosamente debe comprimir el seno. O sea, si es que uno no comprime el seno, el tejido glandular no se va a ver bien. O sea, se van a ver bultos, se van a ver como arrugas, para que me puedan entender, que nos va a confundir a los radiólogos. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con la compresión? Que la imagen sea más clara. Yo les indico a mis pacientes, sí, es un momento de disconfort, pero existen ciertas indicaciones que nos ayudan a disminuir estas molestias, como por ejemplo, acudir a hacerse la mamografía una semana luego de que haya terminado la menstruación. Es importante. Porque antes o durante la menstruación el seno se pone más sensible. La segunda cosa, el equipo de mamografía es un equipo de rayos X, pero es un equipo que usa menos dosis de radiación. El seno es un tejido que ha tenido que, todos los aparatos de mamografía han tenido que ir puliéndose para que precisamente se brinde eso. Seguridad a la paciente dando menos dosis de radiación, pero a la vez que nos ayude a hacer diagnóstico. Entonces yo le indico a las pacientes, sí, es verdad, nos comprimen, causa un poquito de disconfort, pero siempre hay que valorar el riesgo-beneficio. O sea, si a usted les estamos indicando que la mamografía nos ayudan a detectar lesiones pequeñitas y se hace una sola vez al año, o sea, valorar siempre el riesgo-beneficio. O sea, sí causa disconfort, pero nosotros tratamos en el centro de evitar de alguna manera explicando a nuestras pacientes. O sea, tenemos tecnólogas, que son las personas que hacen, en el estudio, que están muy entrenadas y preparadas. Entonces ellas conversan con las pacientes antes de hacerlo, les explican qué le van a hacer, les explican que deben aplastar un poquito, les explican. Entonces si la paciente está informada, va a sentirse más segura. Y otra cosa importante es que nosotros brindamos protección. O sea, la paciente dice, no me hago la mamografía porque me irradian la tiroides y yo leía en el internet que me puede dar cáncer de tiroides. Nosotros disponemos en el centro de todas las protecciones y seguridad radiológica que se brindan a las pacientes, como podemos observar aquí. Los collarines. Sí, nosotros tenemos unos cuellos que protegen la tiroides. Estos cuellos son de plomo. El plomo es la única sustancia que no permita que se atraviese la radiación. Entonces nosotros brindamos a la paciente el cuello para proteger la tiroides y también a las tecnólogas. Están protegidas, como ustedes pueden ver en la imagen. Las tecnólogas tienen un mandil que les cubre y también tienen el cuello protector. Entonces, brindamos seguridad radiológica a las pacientes y a la tecnóloga. Entonces nosotros hemos tomado en cuenta todos estos riesgos para que nuestras pacientes se puedan sentir más seguras. Entonces está protegida la tecnóloga y la paciente. Así es. Justamente. Y eso hay que, bueno, se está haciendo ahora últimamente porque antes no se hacía. Si yo estaba con las pacientes, no se ponía el collarín. Doctor, buen día. Luego de hacerse el examen de mamografía, ¿se debe hacer algún tratamiento o tomar algún medicamento? Depende del diagnóstico que le hayan dado. O sea, con una sola mamografía no podemos definir qué es lo que va a pasar, a menos que sea una mama grasa totalmente normal. Entonces, siempre que usted tenga su resultado de mamografía, siempre debe ser valorado por un médico especialista. O sea, las pacientes dicen, no, ¿para qué me voy a ir el doctor? No. Siempre. O sea, su médico debe llevar su historial. Su médico debe conocer hace qué tiempo se hizo su último examen. O sea, no se puede prescribir medicación sin la consulta de los médicos. Y sobre todo también hay otras cosas. Sí es importante que la mujer tenga cuidados y observe su cuerpo. Por ejemplo, pezones retraídos. Los pezones se van hacia afuera, pero nunca están retraídos ni tampoco sale un líquido sanguinolento. Eso ya es motivo de consulta. O sea, inclusive hay mamitas que dicen, no, pues yo no estoy dando de lactar y estoy expulsando leche. Pues necesita una consulta médica. Sí. Existen signos clínicos de alarma, como les habíamos dicho al inicio. Estos son el pezón retraído o el pezón hundido. Aquí hay que diferenciar bien. O sea, hay pacientes que dicen, yo toda la vida he tenido el pezón hundido. Esos son pezones umbilicados. O sea, es como constitución. Pero dicen, no, yo tenía el pezón normal, pero de un tiempo acá el pezón se empezó a meter y está virado hacia un lado. Eso sí, porque es un pezón que alguna lesión adentro está jalando al pezón y se mete. Otro signo es la secreción por el pezón del líquido. Este líquido también es, si es claro, transparente, blanquecino, como leche, no son signos de alerta de cáncer. Hay alguna patología así, puede ser una inflamación de los conductos. Pero si esta secreción es sanguinolenta, eso sí es un signo de alerta. Es un signo de un cáncer que puede estar creciendo dentro de un conducto. Doctor Buendía, dice, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se dan en las mamas y cuál es la mejor manera de curarse? Lo más común, ventajosamente, son la mastopatía fibroquística. En este término se engloba la presencia de quistes simples mamarios, la mastalgia premenstrual. Todas las mujeres jóvenes en su vida han experimentado los dolores premenstruales. La mastopatía fibroquística engloba todo esto. Como les digo, son quistes, son lesiones benignas. La manera de evitarlos o prevenirlos no lo podemos hacer. O sea, tendríamos que retirarnos del seno. Porque lastimosamente el tejido glandular responde cíclicamente a las hormonas. Lo que sí podemos hacer es cambiar el estilo de vida para que las hormonas no causen tanto daño en el seno. Daño entre comillas, ¿no? O sea, me refiero a todos los efectos que producen los estrógenos. ¿Cuáles son estas medidas del estilo de vida? Como usted bien lo dijo, ejercicio. Disminuir el consumo de té, café, chocolate, colas negras. Disminuir el consumo de grasa, ¿sí? Porque la grasa ingresa a nuestro organismo y por el metabolismo que se produce, se transforma también en estrógenos. O sea, a la final son los estrógenos, las hormonas que tenemos las mujeres, los que ocasionan todos los cambios en el seno. No podemos, la paciente dice, bueno, entonces denme algo para que se suprime el estrógeno. No podemos, esas son parte de nuestra vida para cumplir otras funciones que necesitamos. Entonces, pero sí podemos disminuir el efecto que produce en el seno, ¿no? Con todas estas medidas que hemos indicado. Y otra cosa muy importante es el uso de los anticonceptivos, el uso de las terapias hormonales sustitutivas. No es que está prohibido, no es que tomar anticonceptivos y tomar hormonas es igual a cáncer, no. Pero se debe hacer con la guía del ginecólogo. Por eso muchos ginecólogos bien lo hacen y dicen, no, antes de darle hormona, primero quiero hacerse la, que se haga la mamografía para identificar qué tipo de tejido tiene y según eso saber si le puedo dar o no hormonas. Pero aquí hay que balancear, o sea, riesgo-beneficio igualmente. Hay pacientes que tienen demasiados síntomas de la menopausia y no se puede condenar a esas pacientes a, no tome estrógenos porque le va a producir cáncer, no. O sea, todo es equilibrado y de acuerdo a cada paciente. Y también que las pacientes no se asusten cuando vean quistes. Los quistes son venidos. Así es. La preocupación es cuando hay nódulos, masas fijas, que necesitan y ameritan una punción. El quiste no amerita una punción, ¿cierto? Doctora, tenemos un minuto, por favor, un resumen y un mensaje sobre el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Bueno, lo que nosotros podemos decirles es que no hay que alertarse, o sea, no hay que crear en la paciente el sentido de cancerofobia, no es nuestra intención. Lo que nosotros queremos es instruir a las pacientes para que aprendan a hacer un screening, un tamizaje, acudir a los médicos especialistas cuando los síntomas no han aparecido aún. Acudir a centros especializados. Nosotros actualmente tenemos un centro de diagnóstico medical en el Instituto Médico de Especialidades, en la planta baja, en donde nos dedicamos y tratamos de esto, o sea, tener tecnología de punta especializada para el diagnóstico de patología, en este caso de la mama. Nosotros tratamos de explicar a las pacientes y brindar la mejor información. Con esto, pues, simplemente el mensaje es hacerse los estudios de prevención. Muchas gracias. Ha sido la doctora Karina Terán. Luego va a haber algún reportaje. En la U en Casa justamente va a haber un reportaje con la doctora Karina Terán para ampliar este tema, que es importantísimo. Así que continúe con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Ha sido la doctora Karina Terán, es especialista en imaginología. Y justamente tiene este equipo de última generación, que es el mamógrafo digital. Si usted es mayor información, pues tenemos el siguiente programa. En la U en Casa está la doctora Terán. Muchas gracias. Este programa se reprisa. Luego noticiero, 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!